así lucieron este 26 de diciembre los alrededores del mercado central de san salvador donde decenas de personas realizaban compras de calzado ropa frutas y verduras vendedores de la zona se refirieron al ambiente que se ha vivido estos últimos días donde destacaron la afluencia de clientes en sus comercios ha mermado ha mermado bastante verdad pero siempre no se deja de vender siempre siempre en los meros días la gente siempre acude al centro a buscar si el año pasado estuvo más un poquito más se vendió más y había más verduras hoy no ha habido verduras también calmado pero si se ha vendido a como hemos estado hasta el 30 y el 31 se ponga un poquito más movida la vez la tarde de este mismo sábado las autoridades de gobierno se mostraron preocupadas por el incremento de casos y fallecidos por covid-19 en el salvador por ello hicieron el llamado a la población a evitar aglomeraciones en lugares públicos ya que dichos lugares se convierten en focos de infección informó para la prensa gráfica punto com jonathan aguilar